¿Qué pasa gente? Aquí estamos con The Getty Club Bueno, aquí les voy a presentar a mi primo, Carlos Loiz Bueno, no sé si se ve Hola Aquí está mi primo Es medio... Ah bueno, simpático Sí, simpático Qué bueno Chistoso Bueno, les vamos a mostrar todos los juegos Muéstraselo Ya, nosotros no Los juegos no juegos Escuches, ¿dónde están? Bueno, ¿dónde están los Metal Gear? Los Metal Gear no hayas Voy a ir a operarlo Vale Acá están GTA V Que los vamos a estar subiendo Pero a full De lunes a domingo Así Todo, todo, todo Cada una hora ¿Ok? Bueno, aquí va a estar un test De... Horario De cuándo vamos a subir Todos esos videos Con casi todos los Metal Gear Vale Vale Casi todos los Metal Gear Como yo soy un gran fan de la saga Metal Gear Acá está El Metal Gear The Phantom of Pain Ya Bueno, bonito Mira, espera, espera Metal Gear Espera, espera Solid Bueno, el Metal Gear Solid 5, no sirve Si me viene el disco ahí ¿Qué? Por si no nos creen Por si no nos creen El Metal Gear 4 Bueno, espera, espera Con el disco también Estas cuestiones Ahí está con el disco también Y aquí también Por si no nos creen El Metal Gear este viene el 1 de todos los clásicos de PlayStation 1 y 2 Mira Aquí vienen todos los Metal Gear El 1 El 1 No, aquí viene el Metal Gear 2 El Metal Gear 2 El Metal Gear 1 No, el Metal Gear 3 Y el Metal Gear 3 Peace Walker Aquí está otra vez el Metal Gear El Metal Gear... Cosas y el Metal Gear Solid No, vale Y acá están los Sims 3 El disco Aquí se le ha perdido una huella Aquí se le ha perdido una huella Por si no nos creen Si no nos creen Y vale No, espera No, falta más Metal Gear, we Ya Ahí está el Metal Gear Lo tenemos más Más Metal Gear Mira, estos ya son los spin-off Aquí están los spin-off Este es el Metal Gear Gazing Revenge Vale No, espera, nos falta otro Metal Gear, pues Espérate, espérate Tranquiliza Acá está, aquí está mi otro juego, we Me lo escupo mucho, ya Este No me arrepiento de haberlo comprado Pero me gustó igual la saga Bueno, no, eso bueno Resident Evil Resident Evil, we Pero no lo vamos a estar subiendo porque No, porque es muy foma Los compremos de Tonto De un puro huevo, we Ya, va El Metal Gear Metal Gear Metal Gear y Call of Duty Y ahí está Alguien se perdió Ya Sí, eso Ya No, este juego, mira ¿Ya lo encontraste, we Sí Y vale No, pero falta más, we Ahí, no Falta el El Este juego El El Star Wars The Force Force Y también Ya Y también Y ese es el último El Esta hueá Ya Pero, falta Este Este es el que No me arrepiento Nunca, nunca, nunca De comprarlo Black Ops Black Ops Aquí vienen los dos Black Ops El 1 y el 2 Y Black Ops 2 Ya Bueno Eso ha sido el test De la semana De tu hermana No, pero ahí también Uno que no va Ja, ja, ja Ya, yo no Ya está El GTA Ya lo mostré Y muestra el disco Muestra el disco El disco, el disco Vale Vamos a estar jugando online Con todos Con ustedes Pero solo vamos a estar Algunos hackers Que me quieran dar plata Mira Solo vamos a estar jugando Con los Ahí está el Minecraft Pero lo tengo en el Playstation Mira Con los Carloids Y bueno Aquí vamos a estar Con todos los Carloids Y con los de GettyClone Ya bueno Y si quieren jugar con nosotros El Minecraft Ahí está el Minecraft Ahí está en el Playstation Para que no se ve Esto es nuestro Pequeño Pequeño Plasmita Que lo hemos comprado Lo hemos comprado No Hostia Vale, vale Ok, ok Si no soy No, padre Nosotros no Que no, padre No soy tanto canchero No, padre Ya, güey Vale Y también les voy a decir Que en Minecraft P En la 11.0 Build 14 Lo pueden encontrar En Skyward En la C W . Lbs G . . . Si lo quieren Lo quieren escuchar otra vez Retroceran el video No hay ni un problema ¿Ok? Vale No, mira, 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 mira Hay que Vamos a escribirlo Mira, vamos a escribirlo Tenía un lápiz Luego le vamos a escribir Nos O déjalo en la descripción Nos encontramos Nos encontramos Tres Dos Uno Vale Espero que les haya gustado El video de hoy Y aquí se despide mi primo Adiós Carloid Carloid Y nos vamos Con Degeticlón Y con Carloid Bueno, si quieren ir a Vayan a la descripción del video Tendrán Nuestro Twitter El link El link Bueno, tendrán mi Twitter El Facebook De él Y mi Facebook Y también tendrán El link Que nunca se lo voy a dejar Y suscríbanse Pónganle me gusta Me gusta Like No, no lo digo Y Compártanlo con todos sus amigos Nos vemos en el próximo video Chau, chau